Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos de poder realizar este tipo de actividad, ¿no? La verdad que bueno, nuestro intendente siempre, el hincapié es seguir fomentando a aquellos emprendedores, en este caso se está fomentando lo que es una empresa de turismo, una firma nueva, se está fomentando también lo que es una empresa de transporte y lo que es unos emprendedores gastronómicos. Así que bueno, en este caso estamos haciendo lo que es la experiencia Serranías de Sapla, la verdad que bueno, es una actividad justamente para todos los jóvenes y que puedan realmente conocer lo que es la historia de las Serranías de Sapla y también ponerle un poco también de aventura, ¿no? Lo que va a ser justamente el paseo nocturno, con historias también de terror, del lugar y bueno, también va todo el costo que tiene el conjunto de esta actividad justamente te va a incluir lo que es la estadía en las cabañas que están ahí en las Serranías de Sapla, lo que es almuerzo y cena, lo que es el transporte que va a salir desde aquí, desde la municipalidad y un taller también de lectura y origami. La verdad que bueno, es un conjunto, un combo para ofrecerle, bueno, al palpaleño y la verdad que bueno, también a los aledaños, ¿no? Que están, la verdad que muy interesados en lo que va a ser esta actividad. Y bueno, muy agradecido, ¿no? Nuevamente que puedan apostar a los emprendedores acá a la gente de la municipalidad de Palpalá. Así que bueno, sí, ahora con esta propuesta que como ya comentaba Facundo es un combo bastante bonito, que también es educativo, ¿no? O sea, llevamos un poco lo que es la historia en sí, como mencionaba, bueno, la Serranía de Sapla que bastante estuvo cerrada, media dejada, pero bueno, la cuestión acá es volver a reactivar el turismo y también funcionando en la parte gastronómica como emprendedor en la firma Mister Omega. Así que, y bueno, ya estamos juntando a la gente. La idea es salir de acá desde el municipio a partir de las 9. Tenemos previsto hacer una proyección a la mañana que va a ser en el microcine. Esto va a ser el día 27, está previsto para el día 27, sábado 27, y nos estaríamos regresando el día domingo a la mañana también. Bueno, el cupo es limitado, obviamente. Bueno, tienen la página, también pueden consultar a través de la página que es Camping Adventure Jujuy o bien al teléfono 388-5019-805. También pueden consultar por el cupo. Esta es una experiencia, en esta oportunidad lo estamos haciendo para mayores de 18 años. Pero ya a futuro tenemos previsto apuntar también a las escuelas, ver también a las familias, porque hay muchos interesados, me estaban preguntando que quieren ir con sus padres, con sus hijos. Así que la verdad que tiene una respuesta bastante buena. Y bueno, esperemos que puedan disfrutar de esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!